Ya estamos aquí chicos, bueno os traigo un Denufa Pro de Alain, el que para mí es uno de los top laners más rotos actualmente, es un héroe que me habéis pedido mucho y que tenía que traeros ya, está muy pero que muy fuerte, tiene mucho daño, tiene mucha resistencia, tiene un CC brutal también cada 2x3 con la primera, en general es un héroe muy bueno y el que si saltas al carry enemigo poco va a poder hacer, así que vamos a ver que tal funciona, que va muy bien. Vamos con las habilidades de Alain, la pasiva es que conforme vamos pegando otro ataque se nos va cargando una barra de furia que tenemos debajo de la vida y conforme la tenemos cargada pues vamos a ir golpeando, pues vamos a quitar más, vamos a hacer daño real, nos vamos a curar cuando pegamos, bueno nos convertimos en una auténtica bestia, además como veis sus ataques hacen daño físico y daño mágico porque va pegando con las 2 espadas y cada una hace un tipo de daño, después tenemos la primera habilidad que básicamente lo que hacemos es golpear con las espadas hacia adelante y dependiendo de cuantas marcas tengamos, como veis tenemos otras 3 barritas debajo de la barra de furia, dependiendo de las marcas que tengamos vamos a poder hacer más cosas, si tenemos las 3 cargas vamos a hacer un knock-up a los enemigos, vamos a pegar durante un tiempo con una inmunidad a control de masas y al final vamos a hacer un golpe fuerte a los enemigos, el knock-up lo hacemos siempre aunque no tengamos cargas, pero dependiendo de cuantas más cargas tengamos por más interesante es, obviamente con las 3 cargas es lo mejor porque te permite dar el golpe más largo y además te vuelves inmune como os he dicho al control de masas, después tenemos la segunda que es un daseo que nos va a dar velocidad de movimiento extra y nos da velocidad de ataque durante los siguientes ataques después de tirarlo, además podemos acumular hasta 2 cargas y se va recargando cada 10 segundos más o menos y luego tenemos la ultimate que vamos a elegir a un enemigo cercano, nos vamos a volver invulnerables, inalcanzables y vamos a caer sobre los enemigos, vamos a ganar marcas de la primera habilidad según cuantos enemigos golpeemos, les vamos a infligir daño y además nos vamos a poner un escudo bastante grande y que nos va a ayudar a cuando caigamos poder seguir pegándonos tranquilamente o incluso baitear a los enemigos porque tengamos poca vida por lo que sea y podamos coger y saltarles con el escudo a con medio, como veis y directamente entrar con el CC y empezar a pegar con todo, ¿de acuerdo? es un héroe muy bueno, un duelista espectacular y para teamfights para saltarle la de carry en la cabeza es una maravilla, así que para mi ahora mismo Alain es de los mejores héroes del meta para jugar en la top lane en cuanto a la build que vamos a utilizar de Alain va a ser botas de resistencia para tener más resistencia al CC y que no nos CC en tanto porque una de las debilidades del héroe es esa después tenemos capa abrasadora, ira sangrienta, día del juicio final, coraza del salvajismo y guardián de la larga noche es una build bastante ofensiva, ¿de acuerdo? hay variantes más defensivas, pero en concreto quiero probar esta después tenemos destino, 5 de armonía, 5 de cazar, 10 de vacío y en cuanto a hechizo vamos a jugarlo con ejecutar bueno familia, vamos con el bueno de Alain, vamos a ir primero a por esto, vamos a empezar con vida y vamos a ver, lo que tenemos delante es un Xiang Yu parece, ¿no? si no me equivoco, tiene pinta de que sí, va a ser un Xiang Yu así que vamos a ver si no nos cagamos mucho encima, sabéis que no soy especialmente bueno jugando en la top lane pero bueno, este es un héroe que está tan absurdamente roto que yo creo que podemos, ¡epa! se me ha enfadado eso, que está tan sumamente roto que yo creo que podemos simplemente divertirnos con él suerte que el tío no lleve a ejecutar, porque si no me hubiera matado si llega a llevar a ejecutar ahí me mata 100% vale, por abajo se está liando bastante parda, según veo ¿en serio? ¿vas a venir aquí a fastidiar? si hombre ok espero que lo hayas disfrutado, amigo espero que te lo hayas gozado duro vale, nos vamos nos vamos, nos vamos, nos vamos no estoy viendo que sea un matchup demasiado fácil es muy pesado, este el Xiang Yu es un personaje ultra pesado de tener enfrente vale voy a hacerme la capa abrasadora primero y luego me voy a hacer botas vale, en esta partida voy a hacer además botas de resistencia mágica 100% contra Ángela Cui Xiang Yu hay mucho CC, mucha mierda necesito tener resistencia mágica a saco vale entonces no me lo voy ni a pensar, la verdad no me lo voy ni a pensar demasiado vamos a ir haciéndonos aquí tranquilamente me gusta que lo estés jugando aquí agresivo contra este señor, la verdad vale vale esto es jugable estamos bien estamos bien, estamos bien, estamos bien, podemos estar bastante mejor pero en general creo que ha salido bien Alain ya os digo Alain ya os digo, ahora mismo a mí es de los personajes que más asco me dan del juego uno de los que más es terriblemente duro ganarle la línea tiene mucho sustain su ultimate es un abuso no se sientas que es prácticamente inmortal en muchas ocasiones y yo soy malo con él, vale pero hostias cuando lo manejas bien, tío Sports World Cup qué guapo como queda, eh vale, vámonos vámonos a base vamos a ir a por las botas de resistencia mágica, vale o sea, es que tienen demasiado CC como para plantearnos cualquier otro tipo de bota, de acuerdo no, no me parece viable cualquier otro tipo de bota, la verdad no, voy a ir arriba directamente tío, voy a hacer algo de jungla pero claro, si este tío me está puseando a saco no puedo, vale porque no puedo dejarle tampoco no puedo dejarle que se lleve todo gratis vale, me vi, podemos farmearnos el pajarito yo diría que el pajarito podemos hacernos, no, tranquilamente, no tiene pita de que ha tirado CC, o sea, ha tirado teleport hacia abajo, así que vamos a intentar limpiar esto lo más rápido posible y aquí, pues, o nos pegamos con él o tiramos torre, no lo sé vamos a tirar torre igual, ¿no? vamos a cogerle esto hacemos un poquito de proxy aquí el Q con que no se enfade que no se enfade demasiado con nosotros porque si no, estamos jodidos está viendo también Kongming, así que igual podemos aquí plantear un poco de jaleíto uf, nos están abusando un poquito por ahí quita coño pensé que lo maté yo con el ejecutar, ¿eh? lo mató Kongming con la ultimate vale, bueno, está bien seguimos voy primero en Euro 3400 es verdad que ellos tienen a dos o tres bastante fedeados también entonces tenemos que tener un poco de cuidado pero si nos ponemos por delante nosotros vamos a hacer un abuso, ¿eh? vale, si no hay nadie por aquí sería bonito porque podría tirar torre vale vale, perfecto pues nada, seguimos rotamos y farmeamos ahora vamos a hacer esto ¿le puedo plantar cara en el uno contra uno? yo diría que sí, ¿no? y si gasta eso más nada, definitivamente ahora mismo somos bastante abusones, ¿eh? definitivamente ahora mismo somos bastante abusones no me conviene pegarme a mí ahora mismo ahí, la verdad sin mi ultimate y sin nada tenemos el guantelete es que meterme ahí es morirme, tío si tuviera mi ultimate igual lo intento hostias, me he activado sin querer el guantelete bueno, está bien vale, seguimos por aquí y me voy a vaquear antes de ir por arriba porque si no me voy a morir si subo directamente sin hacer algo tengo que vaquearme, 100% vale, 5200 de oro, chavales estamos bien, estamos en un buen spot ahora mismo para carrelear la partida pero tengo que no venirme muy arriba esto se lo han farmeado ya están todos por aquí, ¿vale? entendido vale tenemos todavía la pasiva del guante por si se ponían una cosa tonta pero aquí lo han tenido bastante jodido oye, estamos muy bien ahora mismo que roto está line, tío y soy malísimo con él pero hostias, cuando lo manejas bien, tío te das cuenta de lo roto que está, tío a mí me parece de lo más roto que hay actualmente en el juego vale, ha flaseado uy, menos mal vamos a limpiar aquí ha gastado ulti esta torre no le pega, ¿no? estaría bonito que le pegara, la verdad hostias es que la ultimate estaba balanceada, ¿sabes? o sea, la ultimate de la line es bueno, bastante balanceada me acuerdo que en la off no se jugaba prácticamente nada o que yo recuerdo no se jugaba prácticamente nada al menos en mi época y aquí es de lo más roto que hay no creo, ¿no? no creo, ¿no? mmm jaja 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 Vale, vamos a vaquearnos Nos piramos Que puede venir el Wukong Que está por ahí vivo El Wukong tiene oro 7400 El Wukong hay que tener cuidadito Vale, hacerse el jefe supremo Hacerse este lord ahora mismo Sería muy bueno Nos daría mucha presión de mapa Qué guapo está line No sé si es jugable en jungla Creo que limpia muy lento ¿Por qué no se juega en jungla? Porque no sé Por el quita habilidades que tiene y tal Creo que podría ser jugable en jungla Les voy a dejar que se hagan esto ellos Mientras Y me lo roba Con un gancho Será perro Bueno, ¿esto qué? ¿Os lo hacéis o vamos a estar una hora? Vale, vamos a presionar por arriba Me apetece bastante Me meterme en medio de todo el mundo Y reventarles la cabeza La verdad No No sé si con ejecutar lo mataba Ah, el CC de QI ahí bajo torre Me curujió Es que fíjate la torre Lo que me ha quitado 1818 Un tercio de la vida Me la quita la torre Si no, me muero, ¿eh? Con el escudo y el robo de vida que tengo Si no, me hace CC de bajo torre Y no me muero Ni de coña, la verdad Ni de coña Oye, la partida está muy nivelada en oro, ¿eh? O sea, yo voy como... No sé Voy como muy fedeado Pero ellos también O sea, el Wugong tiene 1000 de oro 900 de oro menos que yo Pero... Siguen teniendo 9000 de oro Siguen teniendo gente con 9000 de oro, ¿eh? Yo sé La torre, chavales Si no priorizáis tirar la torre ahí Se mueren igualmente, ¿no? Vale, lleva el doble dragón por abajo Ah, vale, uno está en toque Bueno, está bien Se nos va el de Wufo también Ah, el Wugong ese es un psicópata ¿Acabáis aquí, equipo? Un equipo que se puede confiar en él, ¿eh? Me encanta La torre se les va a caer también Bueno, pues sí, sí Alain, chavales Simplemente es un héroe que es la polla, ¿vale? Es garantía en top De una manera brutal A mí me flipa Es de los picks que me gusta tener en el equipo Es verdad que hay que manejarlo ciertamente un poquito Porque no es como... A ver, en realidad es fácil En realidad no es difícil de manejar Pero sí que es verdad que, bueno Tiene... Un kit de habilidades un poco diferente, ¿no? Por el tema de la primera Pegar mientras están moviendo Tal, el knock-up que mete Y ese tipo de cosas Pero bueno, en general Es una partida buena Hemos quedado primeros en daño Hemos sacado 6-1-6 MVP 16 de puntuación Que es el máximo que se puede sacar En general, sí una buena partida Divertida Y donde podemos ver exactamente De qué va Align Pues nada, familia Ya habéis visto, ¿vale? Esto es Align Un euro, como os digo Que es muy, muy fuerte De lo mejorcito del meta Y que estoy seguro Que os va a dar muchas alegrías Si ponéis a spamearlo en la línea de top Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Esto ha sido Honor of Kings En Freestyle Gaming ¡Gracias! 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 ¡Gracias!